La Zona Cero Féretro sobre ataúdes, sobre tumbas móviles, que se mueven, que se desplazan, que las vuelven a colocar en su sitio y se vuelven a desplazar. ¿Qué estará ocurriendo? Es uno de esos enigmas que proponemos de vez en cuando aquí en la Rosa de los Vientos. Así que preparaos bien y sobre todo, ir preparando también vuestro féretro, pues algún día se desplaza, que se lo sepan los allegados. ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Imagínate tú el caso. En fin, la verdad es que... Que vamos a arrastrar al finado y vemos cómo aquello se empieza a mover. Aquello se mueve, sobre todo cada vez que se abría la tumba, pues empezó a ser un espectáculo público. El rumor empezó a correr y esto de que los féretros, además, muchos de ellos revestidos en plomo, se desplacen, pues hombre, no deja de ser curioso. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Yo pensaba que ante todo aquí lo que hay que buscar es un culpable. Es un culpable. Pero esto no es lo de Drácula, ¿no? No, 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 exactamente. Además me ha hecho gracia porque antes de entrar en antena Jesús comentaba que se podía poner en siglas, como una crónica, un modo, ¿no? El nombre que se les dio. Y las siglas, que luego las diremos, salían ADB. ADB. Para los usuarios de Macintos, ADB es Apple Descobus, donde se enchufan los ratones. Sin embargo, no, no, es Ataúdes Deslizantes de las Barbados. Ataúdes Deslizantes de las Barbados. Ese es el caso más espectacular, el más conocido, aunque tenemos otros, ¿no? Tenemos otros, sí, sí. Bueno, hay que decir que es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Bueno, tampoco se abren los panteones para enterrar a más gente, pero normalmente los ataúdes están en su lugar, no están removidos, no hacen, o por lo menos no tienen formas extrañas. Y eso no ocurrió una vez, sino que ocurrió varias veces. Estoy hablando de las Barbados, que a lo mejor es el caso más conocido. Y también, echando mano, ¿no?, de nuestros archivos, pues hemos encontrado otros tres casos similares en otras partes del mundo. Pero siendo bastante, bueno, esporádico, ¿no? No es muy habitual, desde luego está descartada, y ahora iremos hablando de cada teoría, está descartada, pues la intencionalidad o la broma por parte de las personas que quisieran hacer este tipo de movimientos macabros con los pérditos. Antes, Carlos, comparamos por su singularidad, acaso, pues este caso al de la isla del Roble, ¿no? Y es que el nuevo continente sigue ofreciendo muchos enigmas. Claro, además, muchos enigmas en islas, además, y en lugares muy evocadores. Ya hablamos que en la isla del Roble se juntaban, además, tres fenómenos. La posibilidad de esconder tesoros piratas, el hecho de que pudiera ser un lugar de atraque de antiguas expediciones europeas a Norte de América en los siglos XIV y XV, decir, antes de la variedad de Colón, y finalmente la posibilidad de que huiera toda una trama de ingeniería extraña en torno al supuesto escondite del tesoro. En este caso es algo parecido. Barbados, el único país del mundo que tiene una bandera pirata como bandera, un tridente marino de un corsario, que ya es bastante evocador por sí mismo, la verdad es que es una isla misteriosa. Era una isla azucarera de las Antillas, como muchos oyentes sabrán, ese estado independiente, un verdadero commonwealth, y en la época en que la historia que vamos a contar se desarrolla, es decir, cuando por lo menos fue conocida a principios del siglo XIX, en aquel entonces estaba en manos de grupos de familias europeas, anglosajonas, que eran los dueños de las plantaciones y un montón de esclavos negros, por supuesto, que eran los que curraban, como siempre, a los que, como luego veremos, se les atribuyó en principio la culpabilidad de todo, claro. Claro. Entonces, Jesús, ¿dónde debemos enmarcar este caso? ¿En qué época está ahorita? En el siglo XIX. A principios del XIX. Además, entre dos fechas muy concretas, 1812 y 1820. Perdón por el siglo pasado. Eso. Sí, José, es verdad que estamos ya en el XXI. En el siglo XIX, entre 1812 y 1820. Sí, 1820 es cuando ocurren estos fenómenos, la ubicación, estamos hablando de la isla de las Barbados, de la isla de las Antillas. De la época napoleónica, ¿no? Exactamente, de 431 metros de superficie que tiene esta isla, pequeñita, pero llena de misterios, como decía Carlos. Y uno de los misterios, el que, dentro del mundo paranormal, el clacha célebre, es este, estos misterios de la tumba sellada, que, a pesar de todo, sus ataúdes se remueven, ¿no? Bueno, tienen extraños movimientos. Yo digo que es un caso que ha recorrido, pues, en fin, muchísimo, ha levantado muchísima polvareda y ha hecho que se haya especulado sobre muchísimas teorías porque no se ha encontrado un origen que pueda explicar, pues, un caso bastante anómalo. Y es tan anómalo, pues, bueno, como lo que vamos a ir contando. Yo digo que es muy similar un poco a lo de la isla del Roble, por supuesto, aquí no hay tesoro por medio, pero sí, es uno de esos casos que no se ha encontrado explicación. Que todavía el misterio sigue vigente, ya no está en esos ataúdes, como comentaremos después, pero nunca se llegó a resolver. Es uno de esos misterios sin resolver, propios de un libro de Iker Jiménez, ¿no? Pero que ocurre fuera de nuestras fronteras y con unas, no sé cómo te dirás, como unos ingredientes, pues, bastante sospechosos en el momento que empezamos a analizar detalle por detalle. Entonces, a principios del XIX, en plena época de las guerras coloniales, guerras de dependencia, ahí tenemos en Las Barbados una isla diminuta, de pocos metros de superficie, 400 y pico metros. Ahí tenemos un mausoleo o un panteón, algo así. Esto es un kilómetro. Esto es un kilómetro. Ah, pues, esto es un kilómetro. Esto sería una pequeña finca. Bueno, digamos que entre 1807 y 1820, una familia... Como Andorra, una isla como Andorra. Sí, aproximadamente, una familia, los Chase, hay que tener en cuenta, como he dicho, que Las Barbados era una isla azucarera que tenía un altísimo nivel de vida, al menos entre los blancos, claro. Y además era un punto fundamental, porque en aquel entonces había guerra contra el Caribe francés. Entonces, Las Barbados, que era un punto esencial para la fruta británica desde Jamaica y las Antillas Menores, una de las grandes familias del lugar, los Chase y los Brewster, tienen, digamos, que entre 1807 y 1820, tienen seis enterramientos, que son Dorcas Chase, Thomas Chase, Samuel Brewster, Tomasina Chase, Samuel Brewster Ames y Mariana Mary Chase. Entonces, cada una de las seis tumbas son, obviamente, enterradas durante el proceso de enterramiento en un panteón en un orden, en una posición. La posición era la posición clásica, que se utilizaba en todo enterramiento de panteón, no solo británico, sino de cualquier religión cristiana. Es decir, había un orden, como de llegada a algo parecido a lo que ocurría en el panteón de Reyes del Escolián. Eso no tendría mayor importancia si no fuera porque Nathan Lucas, que fue el verdadero testigo ocular, que recordó luego los hechos en el futuro de lo que era entonces la fecha de enterramiento, desde el primer momento se percibió, dirían, ¿cómo es el primer momento? Sí, claro, porque cada vez que se produjo un enterramiento nuevo, se pudo comprobar, de manera visible para los testigos, que las tumbas no estaban en su lugar. Es decir, que los ataúdes, que eran madera y plomo, se habían deslizado. ¿Pero cómo eran estos enterramientos? Vamos a ver, hay que ponernos un poco en situación, ¿no? Ya he hecho un pequeño resumen, Carlos, pero bueno, habría que seguir cronológicamente con los hechos. Puede dar la sensación, Jesús, que colocamos el ataúd encima de una piedra y lo dejamos ahí, ¿no? Claro, no es el caso, estamos hablando de un panteón familiar, un panteón donde estaba cerrado con una gran losa de mármol, por lo tanto, ni dentro ni fuera se puede mover esa losa con facilidad, salvo con la ayuda de varios hombres. Y, bueno, esto no ocurre desde el primer momento. El primer enterramiento que se da en este panteón del cementerio de Christchart en Oinstys, en la costa sur del Averbador, ocurre en 1807, ahí se entierra a la señora Tomasina Goddard, y ahí queda, ¿no? Unos cuantos meses después, en febrero de 1808, es una niña, Marianne Mary Chase, la que es enterrada. Y hasta ahí, sin ningún problema. Es en 1812, en julio, cuando entierran a la hermana mayor de Marianne, que se llama Dorcas Chase, que además se había suicidado, cuando abren este panteón, levantan la losa de mármol, y al introducir el ataúd, es cuando descubren lo que ya empieza a ser el misterio de los ataúdes deslizantes de las Barbados, porque encuentran que el ataúd de Mary había sido movido hacia el rincón opuesto al que ocupaba, y el de la señora Goddard había sido empujado contra la pared. Desde luego, en unas posiciones totalmente insólitas. Y ahí surge el misterio. Ambos péretos estaban revestidos de plomo, no profanados, no había ninguna... Porque si alguien hubiera intentado profanar, no estarían movidos, sino que estarían levantadas las tapas del ataúd. No era así. Y, bueno, pues se pensó rápidamente en dos teorías, las más plausibles. Una de ellas, absurda, en corrientes de aire. Habrá un ataúd de plomo. La otra, a veces el viento es fuerte, pero... La otra, como recordaba Carlos, de una familia apotentada anglosajona, que eran los Chase, pues miraron de reojo a los esclavos negros como los causantes de estos movimientos. Los esclavos negros, ni que decir tiene, que eran muy supersticiosos con este tipo de cosas. Bastante tenemos con la plantación como para ponernos... Bueno, parece ser que Chase Mayor era un tipo bastante áspero. Claro, y aquí entra uno de los asuntos curiosos. Bueno, hasta ese momento, pues no dejaba ser una mera anécdota. Bueno, enterraron, pues a la hermana mayor de Mary Ann, que era Dorkasche. Empezaron a correr rumores, pero no pasa nada. Se vuelve otra vez a colocar la losa y ahí queda la cosa. Pero el 9 de agosto de 1812, es decir, un mes después del enterramiento de su hija, la que se había suicidado, muere el patriarca, Thomas Chase, además de ese, un hombre de una conducta tiránica, que según las malas lenguas parece que fue el que empujó o provocó el suicidio de su hija Dorkas. El hecho es que cuando muere, pues por supuesto, su ataúd es colocado en el panteón, el panteón familiar, junto con los otros tres. Y cuando lo mueven, hombre, ya empieza a haber ahí como pequeños, ya digo, rumorcillos, a ver qué ocurre, y no, no pasa nada. Es decir, los otros tres están en su sitio, no se habían movido. Entonces, por lo tanto, ahí se cree que acaba el misterio, los negros suspiran, y no, menos mal. Podemos seguir esclavizados en la plantación. Porque alguno iba a cobrar, eso va a hacer. Pero en septiembre de 1816, están ya pasando cuatro años, la gente se había olvidado, que los ataúdes en su momento se habían removido, pues se vuelve a abrir el panteón para enterrar a un niño, llamado Samuel Breuster Ames. Y aquí, otra vez, el espectáculo empieza a ser inquietante, porque cuando levantan esa losa, los ataúdes estaban de nuevo desordenados. Se vuelve a acusar a los peones negros, que lo niegan, y no solo lo niegan, sino que se marchan despavoridos de allí, pensando dentro de sus creencias, que eran los espíritus malignos, los que habían hecho aquel desaguisado con los ataúdes. Bueno, el hecho es que se vuelve a colocar el féretro, todos los féretros en los lugares originales, y se vuelve a poner la losa. Pero ni que decir quiénes, que se empieza a ser un lugar de culto y de peregrinación, a ver qué pasa, y están esperando, a ver quién es el siguiente que se muere, para que abran la losa, y a ver qué ocurre, o qué se encuentran en el interior. Está bastante claro lo que ocurrió, en la tumba. Pues que en el siguiente fallecimiento de la familia Chase, obviamente volvió a ocurrir lo mismo, porque cuando Samuel Breuster muere... Ah, bueno, aquí hay una cosa importante, los féretros grandes se encontraban siempre en la posición de abajo, y los féretros pequeños de los niños se ponían encima. De manera que como había seis, había tres féretros grandes debajo, y tres féretros grandes encima. Bueno, por supuesto, vuelve a ocurrir, y se vuelven a ocurrir los féretros movidos. Claro, esto ya empieza a alarmar especialmente a la gente del lugar, por dos razones. La primera, porque parecía que claramente había dentro del lugar del panteón, algo que provocaba un movimiento de los ataúdes. Segundo, porque no solamente ese movimiento existía, sino que por primera vez, dado que el número de ataúdes ya se iba incrementando, parecían obedecer una cierta lógica. La lógica, aunque no es un momento para explicarlo, porque todavía faltan ataúdes, consistía... Ha dicho así. Sí, aquí consistía... Somos así de... Y luego explicaremos... De concretos. En que Eric Frank Russell, en 1957, descubrió cuál era la causa... No la causa, cuál era el sentido del movimiento de los ataúdes. Lo que no sabe todavía es la causa. Con cuatro, ese sentido no se podía apreciar, pero sí se veía una cierta lógica. Y lo dejo como interrogación mientras Jesús cuenta los casos siguientes. Y es que parecía haber un momento de interrupción. Es como si algo hubiera sido interrumpido en el momento en que los ataúdes iban a ocupar la posición definitiva, que hasta los años 60, no de este siglo, del pasado, el 20, no se supo cuál iba a ser, pero que ahora se sabe casi con seguridad. Lo que no se sabe todavía es qué fuerza lo promovió. Luego contaremos por qué se supo eso. Sí, a ver, Jesús sigue con... Y es que cuando entierran al siguiente, hay otro hecho anómalo. Ya no están desplazados, sino que hay algo distinto a lo que había ocurrido con anterioridad. Y el siguiente enterramiento ocurre un 17 de noviembre de 1816. Entierran a Samuel Brouster, el padre... ¿Ese sería el quinto Jesús? Sí, sí, el quinto. A Samuel Brouster, el padre del niño que habían enterrado unos meses antes. Y no porque se hubiera muerto, sino sencillamente que su féretro fue trasladado al Panteón Chase desde el emplazamiento anterior, que estaba en el cementerio de Saint-Philic. Pero bueno, considera que como el niño estaba enterrado allí, el hijo, pues el padre también debería estar enterrado. Y bueno, por supuesto, ya cierta muchedumbre... Por echar un vistazo. Alrededor, no, por echar, pasaba por allí, ni siquiera, no sabía qué ocurre en el Panteón, ¿no? Y se encuentran de nuevo, por tercera vez, los ataúdes removidos. La gente se agolpa para verlo, se dan codazos, se empiezan a ver chismorreos, unos a otros dicen, ya te lo dije, los negros huyen despavoridos diciendo, otra vez no. Y, aparte de estar removidos, encuentran que el ataúd de la señora Godard, recordad que era de los primeros que se enterraron allí, llevaba ya casi diez años enterrado este ataúd, se había roto. Lo cual también era inexplicable, porque no había pasado demasiado tiempo, era una cámara sellada totalmente, miran en la bóveda para ver si a alguien se le ocurre entrar por allí, desde luego, nadie ha entrado ni por arriba, ni por abajo, ni, por supuesto, por el lugar natural. Ya, como ves, se dispara aquello, porque no solo están desplazados, sino quién pudo haber destrozado ese ataúd de la señora Godard. Vuelven a colocar los ferretos en su lugar y atan los restos del ataúd de la señora Godard contra la pared, por ejemplo, hecho casi a Nikos, antes de volver a cimentar la losa de mármol en su sitio. Pero esta vez hacer algo más, y es que extienden una pequeña capa de arena por todo lo que es el panteo, porque si alguien quiere entrar aquí, luego irá dejando huellas. Así que la próxima vez que abramos esto, pues nos enteraremos realmente si es una presencia humana o no, o es un asunto totalmente sobrenatural, o como decían los negros de la isla, pues, referido a los malos espíritus de la isla que se encargaban de atormentar a la familia Chase por el comportamiento tiránico que había tenido el patriarca Chase. Este momento sí que es importante, es importante porque ya la cuestión se ha convertido en un debate nacional en las barbadas, entonces la tumba no se abre de nuevo hasta, bueno, la bóveda, el 17 de junio de 1819. ¿Por qué? Porque La Palma toma Sinclair. Entonces cuando La Palma toma Sinclair, hay que volver a abrir el panteón. Y claro, ya no había una o dos personas fuera, había miles de curiosos, además estaba, por supuesto, el gobernador de las barbadas, discón de Cobermer. Cada vez que murió uno de estos era un acontecimiento. Claro, dos funcionarios que aceptaron al funeral, el honorado Nathan Lucas, mayor J. Fitch, que era asentado de gobernador, y bueno, estaban por decirlo allá las fuerzas vivas de las islas, los barbados allí, esperando a ver qué ocurría. Que por otra parte tampoco serían muchos. No, pero vamos, pero ya era algo serio, ya estaba representando el formal de la reina y el gobierno británico, bueno, del rey, y el gobierno británico en el panteón, y se abrió delante de él. Hay que tener en cuenta que el mayor Fitch, que era el secretario actual de notario, era el notario real, y la persona que tomaba fe de los hechos que ocurrían allí. Y Nathan Lucas, que era el honorable Nathan Lucas, que tiene un título que Puyol, por cierto, que era la persona representante de la corona ante el gobernador, bueno, pues ya sabes que existía lo que era el gobernador general, y luego al mismo tiempo una especie de representante público por parte de la corona, que fue, había sido testigo curiosamente de los primeros entierros, enterramientos. Bueno, pues lo sorprendente es que aunque se había vertido arena, pues solo para evitar marcas y que no quedara nada y que hubiera alguna prueba de que algo había ocurrido allí, los ataúdes estaban de nuevo movidos. Pero además, nada parecía indicar que hubieran sido arrastrados, nada parecía marcar que hubieran sido movidos con fuerza. Es decir, pur y simplemente ocupaban posiciones totalmente absurdas, completamente distintas de las que tenía la última vez que el panteón fue abierto, y encima sin que nadie pudiera demostrar de una manera fehaciente que aquello había sido movido. En este momento llegamos a seis ataúdes. Seis ataúdes. Estaban los tres grandes, vamos a ver, para hacer una composición del lugar y que los proyectos lo sepan, serían tres ataúdes grandes colocados, lo que es la dirección de la cabeza para el fondo de la cripta o de la bóveda, y los pies para el exterior. Y los desplazamientos habrían ocurrido en cinco ocasiones. Claro, en cinco ocasiones. Y los pequeños ataúdes estarían encima de esos tres grandes. O sea, no son los seis colocados en línea, sino la posición original eran estos tres grandes y los otros tres que eran más pequeños encima de cada uno de nosotros. Por lo tanto, son seis, parejas de tres. Y el suceso entre 1812, o sea, en siete años. Claro, en 1812, que es cuando se empieza a apreciar, o sea, los enterramientos habían ocurrido antes, como habíamos dicho, los dos primeros, donde no había habido ningún fenómeno anormal. Y es en el 20, este 18 de abril de 1820, cuando, bueno, pues, esto ya se arma ahí en cierto revuelo, donde está el gobernador, donde está mucha gente para testificar qué es lo que está ocurriendo allí. Porque, claro, digo que todo el mundo estaba impaciente de que alguien muriera para ver si los fenómenos seguían ocurriendo. Y que decir, tiene que los sellos de cemento que habían puesto en la etapa anterior estaban intactos, de modo que nadie había levantado la losa ni entrado por allí. Y desde el exterior, la bóveda parecía tan sólida como siempre, porque, claro, se había pensado si alguien por la bóveda puede entrar. O sea que... ¿Y qué decían los vivos de la familia? Claro, aquí ya se empezaba a especular, ¿no? Porque, lógicamente, la presencia humana o la interacción humana en este caso quedaba descartada porque, hombre, una persona solo no lo podía hacer. Tendría que estar relacionada con varias. Claro, en una isla tan pequeña, en una población donde todo el mundo se conocía, eso, antes o después, se hubiera sabido. Era muy difícil mantener ese secreto. A los negros no se les podía acusar, que eran las víctimas más propiciatorias, porque se sabía que su temor reverencial a todo lo que tenía que ver con la muerte les impedía hacer cualquier profanación de ese tipo y, bueno, pues los enemigos que tenía el patriarca Chase en su momento, pues tampoco justificaba que pudieran hacer además un acto tan estúpido como entrar en una tumba y remover los féretros. ¿Para qué? ¿Qué tipo de venganza? Suena casi a la camberrada, ¿no? Claro, entonces no tenía demasiado sentido para el esfuerzo tan sorprendente que eso suponía. Así que, bueno, lo que hace el honorable Nathan Lucas es informar de todo lo ocurrido y lo hace, pues, en un informe. En un informe que dice literalmente, examiné los muros, el arco y toda la bóveda. Todo era igualmente antiguo. Un albañil en mi presencia golpeó minuciosamente el suelo con un martillo. Todo era sólido. Confieso que no puedo explicar los movimientos de estos ataúdes de plomo. Ciertamente no se trata de ladrones y en cuanto a bromas pesadas o trucos hubiese sido necesaria la participación de demasiada gente y secreto hubiera sido descubierto. En cuanto a que los negros hayan tenido algo que ver, sumir los superficies a los muertos y a todo lo que con ellos se relaciona excluye cualquier idea de esta clase. Todo lo que sé es que ocurrió y que yo fui testigo del hecho. Acto seguido, el gobierno de las Islas Barbados decidió sacarlos atúdes de la bóveda y proporcionarlos otro lugar. Desde entonces, 17 de julio de 1819, las tumbas están abiertas y se pueden contemplar y nadie ha vuelto a incluir nada. O sea, que el estado actual es eso, de hecho es un lugar ya turístico donde la gente se acerca a este panteón para ver lo que allí aconteció pero desde luego ahora mismo ya no hay nadie ahí enterrado y bueno, si querés acercarse a ese cementerio de Crestchart en Oistin pues verá que lo que existe es el recuerdo pavoroso en el fondo porque eso dio pues eso mucho que hablar y mucha especulación de unos perretros que se empezarán a mover y a partir de ahí empieza la segunda etapa es decir, ¿qué ocurrió allí? y empieza a haber teorías de todo tipo teniendo en cuenta que no es el único caso como decíamos al principio sino que hemos encontrado otros tres muy similares en otras partes del mundo. A ver, ¿con qué se especula? ¿con qué se especula? ¿qué se está contando? Bueno, como a Jesús le encanta Conan Doyle si se lo dejo a él que por supuesto no se pudo resistir Conan Doyle era tan deductivo que el hombre decía vamos, este caso para mí también aquí estuvo Arturo yo voy a empezar por Frank Russell Frank Russell escribió un libro Grandes Visteos del Mundo en el año 57 donde hablaba de la... en 1957 sí, hablaba del misterio de las barbadores y sobre todo fue el primero que se dio cuenta que la posición en la que aparecían los perretros no era casual él exactamente dice que los tres grandes atitudes formaban una línea en la que la atitud central estaba ligeramente más alejada de la puerta de la bóveda de los tres atitudes pequeños que eran los que estaban encima se hallaban situado como puede decir encima de los grandes todos tenían los pies hacia la puerta eso es importante y la cabeza contra el fondo de la bóveda teniendo ejes longitudinales paralelos a los muros es decir si alguien entraba en la bóveda se encontraría primero los pies y al final la cabeza dice cuando fueron gallados en desorden todos los atitudes estaban en etapas diferentes pero regulares de inversión las cabezas apuntaban más o menos hacia la puerta y los pies más o menos hacia el muro se parece como si hubieran sido sorprendidos mientras giraban con gran lentitud sobre sus centros de gravedad algunos a menos velociaz que otros pero todos con sus ejes marcando 120 grados esto es una explicación curiosa porque aunque Frank Rosen no se dio cuenta en su momento después si se analizó que la razón del movimiento de 120 grados estaba en relación al peso es decir los ataúdes que se habían movido más en el giro este que estaban dando sobre su propio centro de gravedad eran los que habían sido colocados primero y pesaban menos de manera que los que pesaban más se habían ido más lentos y los que se habían colocado después habían tenido menos tiempo fijaros que se trata de una coordinación digna de un mecanismo de relojería es como si trabajáramos con ejes multidiferenciales en los cuales es decir los que los movimientos son diferentes y se van ajustando que se ponen una rueda de reloj bueno esto en la naturaleza es imposible el caso curioso es que todo da a indicar que fue un fenómeno natural pero un fenómeno natural ¿de qué tipo? bueno Frank Russell no lo sabía de hecho concluye que podría haberse tratado lo cual aunque sea un científico lo deja bastante vago a fuerza gravitatoria giroscópica electromagnética o finalmente dice oh Dios sabe de qué tipo la desesperada a ver entonces saquemos aquí las conclusiones de Conan Doyle la razón de Conan Doyle sí bueno era un caso que le interesó estamos hablando justamente de su época y todo lo humano y todo lo divino pues no le era ajeno y ya sabemos en cuantos venezolanos ya sabemos de lo que fue capaz se llegó a meter no de verdad era una de las mentes privilegiadas de su época lo que no voy a decir que se equivocara incluso como asesino era bueno en algunas de las cosas también que malvado es Carlos todavía no está demostrado ¿a qué hablará el jardinero? bueno también otro de los ataúdes que están intentando sumar para realmente a ver si podía veneno que fue muerto una cantidad de cosas pero bueno ¿qué dijo don Arturo? bueno pues el jardinero la doy ¿qué ocurrió ahí en las Barbados? porque le contaron el caso le investigó no sabemos si estuvo realmente o no estuvo en las Barbados pero sí conocía de primera mano este asunto y él creía como muy muy creyente en todos los fenómenos paranormales él creía que las ataúdes de Einstein se movían a causa de los extraños poderes físicos que supuestamente poseían los cuerpos de quienes mueren prematuramente como era el caso de las niñas Chase o Samuel Brewster en estos niños y uno de ellos de las niñas recordar que se había suicidado y esa era un poco la teoría que nadie le creyó porque bueno si esto es cierto no ocurriría solo en el panteón de los Chase en las Barbados sino que hubiera ocurrido en muchísimos lugares en la iglesia muertes violentas pero desde luego a este hombre no se le ocurrió ninguna otra razón más sólida y hay otra y hay otra interesante aparte de ese fenómeno electromagnético Dios sabe qué tipo como decía Russell y es que y no lo tenemos que olvidar porque algo creo que puede haber influido los movimientos de los fréteros de Einstein que hubieran sido causados por temblores me explico en Barbados se halla se halla en un cinturón sísmico y está rodeada la isla de zonas de fractura además hay un volcán muy cerca que está en la isla de San Vicente por lo tanto un ligero temblor podría haber desplazado los ataúdes pero y esa es la explicación que daban o por lo menos la inquietud y la interrogante que daban los familiares bueno ¿por qué solo en el panteón de los Chase? realmente hay un pequeño movimiento sísmico aunque no sea apreciable pero si puede suponer cierto movimiento de los ataúdes hay dos cosas un poco contradictorias primero el movimiento sería muy pequeño no sería un giro como casi se había apreciado de más de 120 grados y después no solo hubiera ocurrido en el panteón de los Chase también hubiera ocurrido en otros cementerios y en otros panteones de esta isla así que la teoría empezó a resultar dudosa ¿no? y eso hizo que la especulación pues se haya seguido manteniendo hasta estos días porque todas las teorías son válidas pero desde luego se ha estudiado desde todos los puntos de vista y lo único cierto es que desde 1820 ese panteón permanece vacío porque ya nadie se atreve a enterrar nada allí y ninguna explicación coherente o plausible se ha dado para explicar este mismo el extraño caso el extraño caso del panteón maldito y movible y movible y removible porque iba a decir que si alguien se cree que esto es un caso especial que dé alguno de los otros sí porque bueno hemos contado el caso más espectacular que es el de las Islas Barbados ¿no? donde teníamos seis ataúdes en perfecta conjunción moviéndose en un ritmo de 120 grados de una manera bueno pues eso como si tuvieran una estructura diferencial como si fuera un reloj los seis ataúdes fueron sacados de ahí hoy en día el panteón es simplemente un punto atractivo turístico para los que visitan la zona además sin la losa yo he visto las fotos y nada aparece sin la losa con el nombre tal cual y bueno y con esa leyenda ya que va a perdurar y lo que supongo que detrás camisetas caberos por lo menos los restos ya descansan tranquilos nunca mejor dicho ya por fin están en paz bueno nadie se ha atrevido ya a abrir las tumbas en los lugares donde descansan que son otros cementerios de las Barbados pero desde luego ya es distinto no es lo mismo que sean enterrados individualmente que sean enterrados en un panteón queda claro que desde luego no fueron los negros no fueron los negros en absoluto era que a alguno para de que le torturaron bueno hicieron varios latigazos por si las moscas pues por extrañas operaciones electromagnéticas por terremotos no percibidos por misterios inescrutables todavía hoy el panteón de las Barbados pero bueno Carlos teníamos otros tres canciones bueno vamos a empezar por el primero de ellos en 1815 se citaba un caso muy curioso un panteón también un panteón en Stanton en el condado de Shupon que en Inglaterra en la cual durante por lo menos tres ocasiones independientes como en el caso de Sting si le dan varios ataúdes los ataúdes se habían desplazado de sus andas lo increíble es que un ataúd muy pesado que durante su carga para meterlo en el panteón había necesitado de ocho porteadores cuando se abrió el panteón la siguiente vez había trepado hasta el cuarto escalón del panteón entonces imaginaos la cara de terror que se le puso a la gente cuando abrieron la puerta pues es otra variante aquí ya adquieren el escalón una variante escaladora y bueno ahora le paso a Jesús para el siguiente porque tenemos varios no el otro es en 1867 que es cuando se detectan en Grefford cerca de Stanford en Lincolnshire Inglaterra y ahí uno de los testigos el señor Paley hijo del rector además de Grefford es el que nos da noticia ¿no? de este extraño caso y él comenta pues eso unos repetidos movimientos de pesados ataúdes de plomo también revestidos de madera como era el caso similar de de las Barbados en un panteón local claro lo que es de estas cosas tiene que pasar en panteones porque en ataúdes individuales desde luego no tiene ningún sentido esto y la carta esta que escribe el señor Paley pues bueno fue confirmada por uno de los testigos presenciales que comentó que algunos de los peretros se habían desplazado hasta quedar erguidos y apoyados contra la pared lo cual aquí tenemos otra variante ya no giran sino que algunos se levantan no suben escaleras sino que quedan erguidos y casi haciendo el pino en la pared bueno tenemos hasta ahora ataúdes giratorios el otro es muy curioso ataúdes trepadores y ataúdes que ya se hierren pues ahora veis el bueno pon la guinda Carlos en la isla de Oyssen en el Báltico en lo que hoy es en frente justo de lo que hoy es Estonia hubo un caso en 1844 en la cual alguien hablaba de que había un encantamiento por parte de algunos caballos que se agitaban extrañamente en la presencia del cementerio bueno el hecho cierto es que en el panteón de los Buschöven una familia de origen alemán dentro de lo que era la Estonia rusa de la época se había producido un extraño movimiento de los ataúdes que había dentro del panteón bueno aquí como había familias alemanas y desorganizadas el varón de Bundestag que era el representante del par en la zona organizó una investigación en serio una investigación en la cual se convirtió a crear un comité que no solamente decidió investigar lo que ocurría sino que hizo colocar no arenas sino cenizas en la bóveda y en la capilla y sellos ocultos que se romperían sin la puerta de la abierta durante tres días además con sus noches el lugar fue vigilado por un piquete militar bueno el comité volvió tres días después vio absolutamente igual los seres estaban intactos las cenizas intactas y los ataúdes unos cabeza abajo otros han roto con la cabeza de un muerto salvando por él otros habían bailado sino bueno fue tan el terror que tuvieron que trasladaron inmediatamente el comité de Aresburgo todos los féretros a otro lugar el lugar fue punto final al panteón que fue demolido en su totalidad punto final al lugar bueno pues estos son los cuatro casos más notables del siglo XIX ¿habrá otros en el siglo XX? ¿tendremos ya nubos preparándose para este siglo XXI? pues no me estrenaría teniendo en cuenta que estos casos ya digo que son bastante insólitos son infrecuentes dentro de la fenomenología paranormal fenomenología es muy extraño de ahí que los hayamos dicho porque no se encuentran estos libros o manuales de parapsicología al uso porque no hay demasiados casos nos ha costado trabajo localizar todos estos antecedentes pero desde luego son sorprendentes porque todos ellos como ves como tú decías hacen una nueva modalidad eso está a taude y por supuesto sin todo se ha descartado la presencia humana y que haya una broma por parte de alguien empiezo a sospechar que nuestra querida psicofonía esa que nos acompañó en el especial de psicofonía que decía no están en paz cuando hablábamos de los cementerios en este caso desde luego tenía razón tenía bastante razón bueno pues espero que os haya gustado este extraño caso ese extraño enigma de estos ataúdes movibles sobre todo el de las Barbados que ha sido ciertamente espectacular que nos han traído como siempre nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales a los que volveremos a escuchar el próximo viernes en la tertulia de Zona Cero muchas gracias que nada y aquí estaremos el viernes bueno y preparando bien el mouse al dedo porque yo tampoco vamos a estar el viernes pero intentaremos que el suelo esté firme con la altura x ¡Chau! La verdad es que la newspapers se me reportantes laicha de la trước se me waspare con la alerta así ver ...que tiene esta isla, pequeñita, pero llena de misterios, como decía Carlos. Y uno de los misterios, el que, dentro del mundo paranormal, el clacha célebre, es este, estos misterios de la tumba sellada, que a pesar de todo, sus ataúdes se remueven, ¿no? Bueno, tienen extraños movimientos, ya digo que es un caso que ha recorrido, pues, en fin, muchísimo, ha levantado muchísima polvareda, y ha hecho que se haya especulado sobre muchísimas teorías, porque no se ha encontrado un origen que pueda explicar, pues, un caso bastante anómalo. Y es tan anómalo, pues, bueno, como lo que vamos a ir contando, ya digo que es muy similar un poco a lo de la Isla del Roble, por supuesto, aquí no hay tesoro por medio, pero sí, es uno de esos casos que no se ha encontrado explicación, que todavía el misterio sigue vigente, ya no están esos ataúdes, como comentaremos después, pero nunca se llegó a resolver, es uno de esos misterios sin resolver, propios de un libro de Iker Jiménez, ¿no? Pero que ocurre fuera de nuestras fronteras, y con unas, no sé cómo te dirás, como unos ingredientes. Un corsario, que ya es bastante evocador por sí mismo, la verdad es que es una isla misteriosa, en una isla azucarera de las Antillas, como muchos oyentes sabrán, es Estado independiente, un verdadero commonwealth, y en la época en que la historia que vamos a contar se desarrolla, es decir, cuando por lo menos fue conocida a principios del siglo XIX, en aquel entonces estaba en manos de grupos de familias europeas, anglosajonas, que eran los dueños de las plantaciones y un montón de esclavos negros, por supuesto, que eran los que curraban, como siempre, a los que, como luego veremos, se les atribuyó en principio la culpabilidad de todo, claro. Claro. Entonces, Jesús, ¿dónde debemos enmarcar este caso? ¿En qué época está ahorita? En el siglo XIX. Siglo XIX. A principios del XIX, además, entre dos fechas muy concretas, 1812 y 1820. Perdón por el siglo pasado. Eso. Sí, es verdad, es que estamos ya en el XXI. En el siglo XIX, entre 1812 y 1820. En 1820 es cuando ocurren estos fenómenos, la ubicación, estamos hablando de la isla de las Barbados, de la isla de las Antillas. En la época napoleónica, ¿no? Exactamente. De 431 metros. De su perfil empezó a ser un espectáculo público, claro. El rumor empezó a correr. Y esto de que los féretros, además, muchos de ellos revestidos en plomo, se desplacen, pues, hombre, no deja de ser curioso. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Yo pensaba que, ante todo, aquí lo que hay que buscar es un culpable. Es un culpable. Pero esto no es lo de Drácula, ¿no? No, 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 exactamente. Además, me ha hecho gracia porque, antes de entrar en antena, Jesús comentaba que se podía poner en siglas, como una crónica, como el nombre que se les dio. Y las siglas, que luego las diremos, salían ADB. ADB. Para los usuarios de más cintos, ADB es Apple y de Scott Bus, donde se enchufan los ratones. Sin embargo, no, no, es Ataúdes Deslizantes de las Barbados. Ataúdes Deslizantes de las Barbados. Ese es el caso más espectacular, el más conocido, aunque tenemos otros, ¿no? Tenemos otros, sí, sí. Hay que decir que es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Bueno, tampoco, cuando se abren los panteones para enterrar a más gente, pero normalmente los atabios están en su lugar, no están removidos, no hacen, o por lo menos no tienen formas extrañas, y eso no ocurrió una vez, sino que ocurrió varias veces. Estoy hablando de las Barbados. La Zona Cero Nuestros monográficos Zona Cero con nuestros queridísimos Jesús Callejo, Carlos Canales. Bueno, pues esta noche, esta noche creo que os vamos a sorprender. Va a ser un monográfico muy parecido a aquel que hicimos sobre la Ila del Roble. Hombre, son diferentes casos, pero por extraño, por enigmático, por desconocido, yo creo que os va a deslumbrar. Nada más y nada menos que extraños casos sobre féretros, sobre ataúdes, sobre tumbas móviles, que se mueven, que se desplazan, que las vuelven a colocar en su sitio y se vuelven a desplazar. ¿Qué estará ocurriendo? Es uno de esos enigmas que proponemos de vez en cuando aquí en La Rosa de los Vientos. Así que preparaos bien, y sobre todo, eis preparado también vuestro féretro, pues algún día se desplaza, que se lo sepan los allegados. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, imagínate tú el caso, que vamos a arrastrar al finado y vemos cómo aquello se empieza a mover. Aquello se mueve, sobre todo cada vez que se abría la tumba, pues era el caso más conocido. Y también, echando mano de nuestros archivos, pues hemos encontrado otros tres casos similares en otras partes del mundo. Pero siendo bastante esporádico, no es muy habitual, desde luego está descartada, y ahora iremos hablando de cada teoría, está descartada la intencionalidad o la broma por parte de las personas que quisieran hacer este tipo de movimientos macabros con los féretros. Antes, Carlos, comparábamos por su singularidad, acaso, pues este caso al de la isla del Roble, ¿no? Y es que el nuevo continente sigue ofreciendo muchos enigmas. Claro, además, muchos enigmas en islas, además, y en lugares muy evocadores. Ya hablamos que en la isla del Roble se juntaban, además, tres fenómenos. La posibilidad de esconder tesoros piratas, el hecho de que pudiera ser un lugar de atraque de antiguas expediciones europeas a la Norte de América en los siglos XIV y XV, es decir, antes de la llegada de Colón, y, finalmente, la posibilidad de que huiera toda una trama de ingeniería extraña en torno al supuesto escondite del tesoro. En este caso es algo parecido. Barbados, el único país del mundo que tiene una bandera pirata como bandera, un tridente marino de...